La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Que no huachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power Así es, puto Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos Viva México cabrones Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más Jalamos más parejo Porque están siguiendo a una bola de pendejos Porque los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Ese pan Es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to father Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to father Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power dame, 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 dame el poder dame, dame, dame todo el power El pueblo unido jamás será vencido en digno y en ruidos jamás serán vecinos dame, 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 dame el poder dame, dame, dame todo el power dame, 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 dame el poder dame, dame, dame todo el power dame, 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 d